La Laguna de Mecoacán Se localiza a una hora 15 minutos de Villahermosa en el municipio de Paraíso Para despertar el apetito, te aventuras en una travesía por su área en lancha Tienes tiempo de admirar sus árboles de mangle, rojo, blanco y negro Tu curiosidad te lleva hasta La Barra, el lugar donde se une la laguna con el mar del Golfo de México Se abre el apetito, así que buscas a Leonardo Kanak Jan, instructor de buceo y pesca deportiva de la empresa Acuaterra Los lugareños te han recomendado con él porque prepara el mejor ceviche de la región De rápida digestión decides visitar el restaurante Las Brisas del Mar Donde ordenas unas tortillas rellenas de queso y camarón que sueltan un fuerte sabor a ajo Continúas con unos camarones grandes para pelar También le das a la pulpa de jaiba y a unas manitas de cangrejo al chiltepín que están para chuparse los dedos Para aderezar con más fuerza unas cucharadas de salsa de chile amashito Después de degustar los sabores tabasqueños, cómodamente te dispones a contemplar la tranquilidad de la laguna Mecuacán Mientras el sol rojizo que brilla en el horizonte te invita a disfrutar de tan bello momento Jimena González y Jocabet Cruz, El Universal Televisión